Destacados descensos los que pudimos ver ayer lunes en JP Morgan que nos muestran la intención de un alto en el camino después de las subidas de mediados del pasado mes de diciembre. A pesar de estos retrocesos debemos destacar que su aspecto técnico es muy bueno a medio y largo plazo, después de que viéramos cómo conseguía superar el año pasado los máximos de los últimos 13 años situados en los 52,38 dólares. Toda corrección que no se extienda por debajo de los 55,40 dólares no complicará su impecable aspecto técnico actual, si bien el nivel clave de soporte a medio plazo lo podríamos situar en los 54 dólares, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones que, como sabemos, separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista. Gracias. 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 Gracias.